A ustedes, sobre todo, la ayuda a la gente y bueno, después de un rato ya se está en la cubierta y vemos qué va a pasar. Martín, ¿no tenés confianza en la justicia? No, obviamente, es evidente que no soy solo yo, es todo un pueblo que está indignado y está pidiendo justicia. ¿Vos pensás que las personas detenidas no son los responsables? No puedo pensar ni puedo decir quién o no, para eso está la justicia. ¿Cómo crees que actuó la justicia hasta el momento? ¿Que se demoraron en la detención? Es más que claro que esto ha sido muy hermético, no hay comunicación, mandaron a secuestrar un vehículo, no le metieron precio el tipo de entrada, hay política, hay cargos municipales, el intendente Tamayo, hay un montón de cosas que no están cerrando, de eso quiero justamente que sea claro. ¿Cómo fueron los primeros minutos cuando te dijeron que tu hija había tenido un accidente? Estuve con ella 15 minutos antes, que estaba calentando su moto acá cerca, y bueno, después de 20 minutos le mandé un mensaje y no llegaba, no llegó nunca. Empecé a llamarla y bueno, ahí me convirtió con la policía en el lugar. Recién mencionaste la cuestión de Tamayo, ¿qué datos tienen? No, no tengo datos, son todas versiones, son todas versiones. Lo que sí está en concreto es que este hombre es funcionario de Tamayo. ¿Quiénes fueron los primeros en auxiliar a tu hija? ¿Qué sabes de todos esos primeros minutos? La oficiana. ¿Se saben datos de la cuestión de quién iba manejando? Nada, gracias. ¿Puedo dar contacto con alguien, alguna persona, el buscado, alguien le dé alguna explicación? No, todavía no, estoy esperando eso. ¿Cómo era Mancari? Una niña excelente, nada más que decirte, nada más que decirte. Martín, ¿qué esperas de la justicia que te llame? Vamos a ver, en este momento hay un reclamo y estoy en una convocatoria, a ver qué pasa hoy, porque hoy empieza esto. Hoy empieza el tema del policial. Así que vemos, estoy esperando, la misma expectativa que ustedes. Bueno, ¿cómo se van a atravesar estos días, a través de las familias? ¿Sabemos que tenemos otros hijos? Totalmente destruidos, totalmente destruidos y esperando a ver qué pasa, porque necesitamos una solución de esto. Obviamente, nada ni nadie nos va a devolver a mí, a Mancari no le devuelve a nadie. Pero solamente buscamos esto, no hay repercusión, porque esto es lo que es así. Porque si no, si acá vos no tenés poder ni plata, no pasa nada. Allá se hizo una reconstrucción del hecho, ¿pudo presentearla? No, no lo escuché, pero no lo sabía, no estaba informando. No le informo en este tipo.